Al señor Homero Campos que suba al escenario si nos hace el favor compadre A todos aquellos que lo conocieron en la Z, al señor Homero Campos Ahí le va compadre ¡Halóo! ¡Oklan! Lo más importante es que todos se sientan bien Saludando a nuestros amigos de la raza Ahí les va ¿Cuántos hay de Michoacán? ¡Bien! ¿Cuántos hay de Jalisco? Pues ahí les va Este corrido que viene aquí se llama El Hombre de Negro Saludos para ustedes ¡Inquietos del Norte! Desde mero sacramento ¡Hala, todo el mercado! Desde Charo hasta Milhuací De Boise hasta Colorado Desde el hombre de Negro Un señor muy respetado Puede hacer sus reuniones Llegarán grandes empresarios Pues saben que sus favores Muchos han ayudado A firme el hombre de Negro Con una copa en la mano ¡Señor tiene una llamada! Los ángeles tienen miedo Porque saben que algo grande Usted se ha venido primero Y que se aproxima la hora Que llegue el hombre de Negro Pero, 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 en un Mercedes de lujo No haciendo una llamada ¿Por qué quiere hacer el solarse? Que la cita está arreglada Con gente de Salixirí El lunes por la mañana ¡Hepo! Un día se viene a llegar A un aeropuerto privado Una limosina llega A punto de levantarlo A un señor de Guerrero Que viene a visitarlo Tiene bastante colmillo ¡Para el negocio controlo! El hombre de Negro dice Que entramos a otra ciudad Que está pelado de champán Que vamos a celebrar Quiero mencionar algo, compadre